¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como ya vieron en el título, me toca ser papá. Papá por 24 horas de Juancho, me he dejado. Juancho no habíamos grabado este video, solamente lo hemos grabado con Ivana. Yo he ido 24 horas siendo papás de Ivana, 24 horas siendo papás de Amanda, pero faltaba de Juancho. Fíjense qué mal padrino soy porque con Juancho solamente había grabado una broma que le hice que ya no quería ser su padrino. Y habíamos quedado de que no, luego grabamos 24 horas. Y aparte, desde ya ayer empezó el reto, bueno en la mañana ya deberíamos de haber despertado con él. Pero yo mal padre, le dije a su mamá postiza, que es mi novia, le dije que bueno oye, pues quédense ustedes. Yo mañana tengo que hacer una vuelta temprano con mi mamá. Y ella hasta ahorita pues ha estado siendo mamá de Juancho en lo que va del día. Bueno amigos, ahorita estamos esperando a Alan, a su papá, porque le acabo de informar a Juanito que vamos a ser sus papás 24 horas. Mientras yo me andaba bañando, apenas salí. Ajá, Juanito se bañó, mírenlo, qué guapo. Me faltó mi sabiduría y mi teléfono. ¿Y perfume ya te pusiste? Todavía no, ni yo. ¿Y desodorante? Tampoco. Ah, eso es muy importante que te pongas. Me acabo de salir. Y estamos esperando a Alan, ¿verdad? ¿Tu papá no llega bien impuntual? A veces. No, muy mal, muy mal él, que te deja conmigo y no te quiere ver él. Según hace 20 minutos me dijo, ya casi llego y no llega. Oigan, y si me escuchan a mí así es porque ando enferma, me duele la garganta, pero aún así andamos bien, ¿verdad Juanito? Ya me tomé mis pastillas y todo al 100. Así que, ¿dónde te va a llevar tu papá el día de hoy? Al cine. ¿Y cuál vamos a ver? Con su banda feo. Eso. Ahora sí, a esperar a la lanote. Así que ya ahorita yo voy a ver a mi hijo. Voy a ir a ver cuáles son sus necesidades como buen padre que voy a ser. Y todo. Voy a consentirlo, lo vamos a llevar al cine. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que él quiere hacer. Pero ya vengo tarde. Ya ha pasado un tiempito y pues no he cumplido con mi función de padre. Pero se lo va a compensar. Así que ya vamos por él. Ya vengo llegando aquí a casa de mi novia. Le traje unas flores. Y a mi hijo, por un día, le traje un huevito chopecha. Las flores son para mi novia para que no se enoje por dejárselo todo el día. Y el huevito chopecha también para que mi hijo por un día no se enoje. Vamos a ver cómo reacciona. Ya llegué aquí con mi hijo por un día. Y como les decía, para que no se enoje conmigo por dejarlo todo un día con su mamá sola desde la mañana. Gracias. Ya le traje un regalo. Gracias. Un huevito chopecha. Me va a servir. Muchas gracias. ¿Sí te gustan esos, no? Sí. ¿Son para los niños? Sí. Bueno, está bien. Y a su mamá también le trajo unas flores para que no se enoje por dejarte aquí todo el día conmigo. Ahí me ayudas para que me perdones, ¿sí? Ya está. Ahorita vamos a ver qué hacemos y les decimos qué es lo que quiere hacer Juancho. Ya venimos aquí con Juancho y con su mamá. Oigan, hace muchísimo fuego. Muchísimo fuego. Muchísimo frío acá afuera. Está helado. ¿Verdad que sí, Juancho? Ya me traje sin un minuto. No, ahora ponte la sudadera. Sí, ya ven, ya empezamos en el rol de mamá y de papá. Pues Juancho ahorita ya decidió qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer, Juancho? Ya, él me había dicho que tú nos ibas a llevar al cine, que tú ayer platicaste con él. Así que, ¿dónde te va a llevar tu papá el día de hoy? Al cine. Sí, ya le había dicho a Juancho, ya era todo el spoiler. Que queríamos ir al cine y pues vamos para allá. Juanito, si pudieras, vamos a decir si tus papás no existieran. Y tienes que escoger unos nuevos papás. ¿A quién escogerías? Muchito Juan y Muchito Beto. Ah, pensé que nosotros... Usted es en tercer lugar. ¿Y quién en segundo lugar? Pues ahorita... No, pero ellos están en primero porque son los primeros que escogerían. Ah, bueno, entonces... Usted es en segundo. Ok, ¿y en tercero? En tercero, no sé. ¿A Damme y a Mario no los escogerían? ¿A Damme y a Mario no los escogerían? Eh, a Damme y a Mario... No sé. Creo que no. Es que Mario casi no está aquí, entonces no convive tanto con el Juancho. Pero Juancho lo quiere, ¿verdad? ¿Qué sí lo quiere? No sé. Solo porque me sube de copas. ¿Por qué qué? Solo porque me sube de copas. Es que le juega el Clash Royale, ¿no? Clash Royale. Pero bueno, ahora sí. Yo estoy bien emocionada porque en Kung Fu Panda una vez hicimos un maratón. Alan y yo, yo nunca las había visto, esas películas. Y hicimos un maratón. De hecho, cuando vimos unas películas, bonito estaba, ¿verdad, bonito? Y a mí me gustaron mucho. Aunque el Po me gusta y me disgusta. Me gusta mucho porque está muy bonito y lo puedes... O sea, siento que si lo abrazas es como un peluchito. Pero se me hace muy tonto y eso no me gusta. Y pues ahora vamos a ver la cuarta y me gusta mucho esa película. Entonces esperemos que esté bien. Pero Alan me dice que hay muchas referencias malas de la película. ¿Cómo que referencias malas? O sea, que está fea. Muchas críticas. Yo solamente le quiero decir algo a Juanito. Juanito, ¿a poco no soy el mejor papá? ¿Eh? Por eso me quedé con la gente que me quería. No somos lobos. Bájale, bájale, bájale. Copyright, copyright. Copyright. Ah, copyright. Mira, ya se las sabe de todas, todas el Juancho. No somos lobos. Somos leales. De casi todas. Casi todas del Fede. Somos vecinos, ¿no? No, ¿verdad que no? De ese lado somos dos. Mamá, actualízate, mami. Actualízate. Ah, era para el otro lado, ¿no? Bueno, pues... Ay, papá, actualízate, papi. Sí, sorry. ¿Pues vamos para allá? Yo soy puro... Yo nada más les voy a decir algo, amigos. Ayer fue la fiesta de Amanda. Y en la fiesta de Amanda, Juanito andaba con alguien de por ahí. Andaba con una muchachita. ¿Juanito era una pista? Mentiroso. Con una muchachita que es influencer. Una pista. Dime en este planeta. Una pista. Miren, 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 miren. Se puso... Se puso... Oigan, mi hijo quiere jugar a los peluches. Y su mamá también. Así que como buen papá, me vine corriendo al carro por dinero. Vamos a ver cuánta morra ya tengo. Pero ando haciendo todo lo posible para que me perdonen por llegar tarde por ellos. Así que ando haciendo mi luchita. Ya vengo de regreso. Solo junté... No se ve. Solo junté como 20, 15 pesos. Así que espero que con eso sea suficiente para que me perdonen. Voy a tener que ganarle un peluche o algo para que me perdonen. Ya llegué. Les voy a hacer entrega. Creo que no me van a perdonar. Esa es la perra de Alan. ¿Tu quincena? Ey, déjenme algo. Mira, me van a perdonar ahorita que les gane un peluche. No, eso es por el barrio. Ya, la verdad, está bien suavecito. ¿Para, inténteles? Tú. Va. Primero. Primero Alan en el peluche. Cinco. ¿Le pones cinco? ¿Aquí eres cinco? Es grito. Es el gris. Juanito ya dijo que el perrito que está ahí... O el gris, hija. Vamos a ver si Alan es un pro. Yo creo que no. No, no es cierto, amor. Tú sí puedes. Creo que también es el gris. El gris siento que es más difícil. ¡Vámona! Está bien aguado. Está bien aguado. ¿Sigues, Juanito? ¿Sigues, Juancho? Dale. Mira, tú, amor. Dale tú. Aquí tengo. Dale. Por nuestro hijo. Vas a ver, Juanito. Yo voy a formar esta relación. ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! Está bien aguado. No, es un chamba. Lo voy a dar. Está bien suavecito. Así como Amanda. Defraudamos a nuestro hijo. ¡Ay, mira, amor! Ya casi va a salir mi villano favorito 4. Te traemos. Sí, venimos a verla. Oigan, y como buen papá y mamá, compramos la comida para el cine. Mi novia se pidió una pizza de crepa. Yo una de cajeta. Yo no sabía que existían crepas de pizza. Amor, no se dice crepa de pizza. Sí, se cree pizza. Crepiza. Y... ¿Tú dices pizza o pizza? Pizza. Crepiza. Una coquita para mi novia. Chiquita como ella. Uno de manes para mí. Y Juancho también. ¿Qué se pidió, Juancho? Boneless. 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 Y un cocón. Mira, Juancho, ¿sí te lo acabas o no? Sí. Se va a andar haciendo pipí y... Traigo pañal. Ah, está bien. Acuérdate que tu papá, como soy yo, te lo va a cambiar, ¿ok? Diablos, señorita. Todo muy rico. Y ya vamos a entrar a ver la película. Ahorita les decimos qué tal está la película. Ya vamos a entrar a la función y adoptamos a una niña que nos encontramos por ahí. ¿De la calle? De la callecilla. Me adoptaron. La adoptamos por hoy. Va a ser la hermana de Juancho. Ah, ya empezó la película. Ahorita nos vemos. Tenemos aquí una tienda que Juancho quería entrar. Y ya le dije, Juancho, tienes un minuto para agarrar lo que quieras. Y no quiso agarrar nada. Mejor en otra tienda. Mejor en otra tienda, dice. Aquí no le gustó nada. No le gusta nada del anime ni de Pokémon. No es inglés. ¿Sabes por qué esa pequeña chica de rojo no me notifica? Porque no soy nada. Cuando se mira aquí, no hay nada que ver. ¿Cómo puede ver a alguien que no es nada? No te entendí ni ver, ganó sin inglés. Dice, estamos en un break. Chúpame el pie. Que por eso se besó con otra. Estaban en un break. No estaban en un break, Ross Geller. Así son las mujeres. Amor, ¿cómo metieron esa camioneta aquí? Está bien. Por el techo. No, con la pistola de los niños. Ah, ya que la hacen chiquita y luego la... No lo había pensado de esa manera. Y por mientras, ya que ya salimos del cine, aquí está como Daphne se hace sus sesiones. Así es como Daphne se hace sus sesiones con su maquinita. Ya que me dice que no me toma fotos. Ya ella es una mujer independiente y trae su propio tripié para tomarse fotos. Es que yo le estoy enseñando a ser independiente. Porque siempre es muy dependiente a mí esa niña. Entonces para todo, Meli, Meli, Meli. Ya, ya cambió. Y aprender a caminar solita. Ah, ya no es una niña. Ya voló, ya voló. Ya. Oigan, ahora vamos a dejar aquí a nuestro hijo en medio. Y nos vamos a alejar para ver con quién se va. Ay, Dios. Veamos. Vamos a estar aquí. A la de tres. Una. A ver, primero. Una. Espérense. ¿Quién compró la figura de Dragon Ball? A ver, ¿tú cuánto costó? Costó uno. Ok. Mi padre, la vez pasada, cuando se ganó la batería, se ganó 200 pesos y me la regaló. No, no, ni gané. Ayer, y ayer me pichó una tarjeta. Menos dinero. Pero más amor. Y te voy a comprar otro. Yo también. ¿Debora? ¿Quién te voy a comprar otro? Sí, te voy a comprar otro. Cuando veíamos estados unidos. Cuando veíamos estados unidos. ¿Qué oso? Bueno, los dos. Oigan, trajimos a nuestro hijo postizo aquí a una reunión familiar. Aquí ya está su mamá descansando. Y dejamos a nuestro hijo jugar un rato al celular. Va a jugar un ratito al Roblox. Pero ya le dije que nada más una hora tiene permitido jugar al celular y ya después lo retiramos. Bueno, pues ya estamos aquí y ya vamos a entregar a Cuancho con sus otros papás. Pero yo lo cuidé más. Ustedes están de testigos en este video que yo lo cuidé más. Sí, yo nada más estuve con él como seis horas. Pero mi novia sí estuvo con él las 24 horas. ¿Se durmió contigo? Eh, la señal. ¿No? Bueno, pero como quiera lo cuidaron. No, no solo. Se durmió solo porque ya es grande. Y no se hizo pipí en la cama. Nunca. Bueno, ya vamos a hacer entrega. Ya hacemos entrega de Cuancho. Ya se ha levantado. Ahí estamos. Ya hacemos entrega de Cuancho a sus papás. ¿Me lo trataron bien? ¿Cómo te tratamos? Sí. Eran 24 horas, pero yo nada más lo cuidé seis. Y mi novia sí lo cuidó todo lo demás. Ah, todo lo demás te tiró paro. Sí, también. Pero bueno, hacemos entrega. ¿Te trataron bien, hijo? Si no, dime. ¿Qué es lo que te trató? ¿Para hablar, Nani? Ah, que no te compre con juguete. Y ese fue la madrina, ¿eh? Yo lo llevé al cine. Pero bueno, comenten si quieren otras 24 horas con Cuancho. Si quieren 24 horas de Nani siendo bebé. Ándale, también. De Nani siendo bebé. O si quieren que los Molinas sean mis papás por 24 horas, también se puede. Vayan a comentar. Pero bueno. Bye, Cuancho. Adiós. 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 Bueno, ya entregamos ahora sí a Cuancho. Ya estamos los dos papis aquí ya solos. Y vamos a ser ahora papás de Johan. Saluda, Johan. Saluda, Johan. Oigan, verdad que Johan se parece a Alan. Te pareces a Alan, ¿verdad? Sí. Mira, ven, Johan. Ponte aquí. Para que te vean junto a Alan. No manches, sí. Mira. Ah, qué bonitos. Pongan aquí en los comentarios si quieren 24 horas siendo papás de Johan. Pero Johan es un Terrenator. Mira, pero Johan dice que sí le gustaría. ¿Te gustaría, Johan? Sí, te llevamos al Circus Park. ¿Sabes cuál es ese? Mira, es este. Déjame te enseño. A los jueguitos. Y también, miren, Johan tiene... Déjenme les enseñar los tenis de Johan. Johan trae tenis nuevos. Mira este, Johan. Johan trae tenis nuevos. ¿Quieres que hay? Sí. Una foto que subiste tú. Ahí está. Que no sería el hijo de tuyo y de Alan. Sí, pues se parece a Johan. Bueno, entonces aquí comenten si quieren que seamos papás de Johan. Ya dijo que se va a portar bien. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Sigan a mi novia en sus redes sociales. Como DalisJM. Y a Johan... A Johan síganlo. A Johan síganlo también. Y a Juancho también síganlo. Juancho MJ1. Y a DafneJM también. Y a los Molina y a todos. Suscríbanse y comenten que otro video les gustaría ver aquí en el canal. Bye. ¿Cómo te tratamos? Sí.